Todos somos únicos, con un potencial infinito. Algunos son elegidos para un destino extraordinario. Hasta un niño sin saberlo, lleva en su interior una chispa especial. Su potencial se manifiesta, su talento florece y su espíritu se eleva. Sus esfuerzos son recompensados. Alcanzan la cima, conquistan sus sueños. Pero hay elegidos que olvidan sus orígenes y se pierden en la vanidad. En silencio encuentran la verdad, recuerdan su origen y su valor. El elegido renace con más fuerza, un corazón más puro y una visión más clara. Todos tenemos el potencial de hacer cosas extraordinarias. Descubre tu propósito y guarda tu corazón. Generación de honra se complace en presentar al canciller de la obra evangélica, luz del mundo internacional. Con todos ustedes, el pastor Alexander Cabrera. ¡Vadina! 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 ¡Póngase de pie! Yo digo el grito de guerra y usted dice... ¡Vadina! ¡Vamos, vamos! ¡No te veo, no te veo, no te veo! Esto es luz del mundo. Estas son nuestras raíces. Esto es lo que Dios nos dio. Esto es generación de honra. El Señor les bendiga, hermanos míos. Buenas noches, pueden sentarse. Quiero saludar al Pastor Puertas que nos está viendo esta noche. ¿Cómo le dice Barinas al Doctor Puertas que nos está viendo? ¡Buenos! ¡Ay, gran poder de Dios! Ganas de salir corriendo ahí. Necesito el celular ahí donde tengo mis anotaciones. Todo el mundo cuando yo diga IEGE y le decimos, ¿cómo dice Barinas al Doctor Puertas? El señor director de la televisión, poncheme, cácteme la gente de afuera. Hay más fuera gente que adentro. A ver. La marcha, ¿lo tenemos listo? ¡Bien! ¡Mire, Doctor Puerta! ¡Así está Barinas en esta generación de honra! Damos la gloria al Señor. Bueno, yo no me vengo representando mi ministerio, sino el ministerio del Pastor Puerta. Está en el monte Refidín. Nosotros estamos levantándole las manos como Aarón y Ur. Estamos aquí en Generación de Honra. Saludos a nuestro director nacional. Un aplauso al señor por él, por su esposa. Luby J. Tálvarez, directora nacional y jefa de bloque, el Pastor Marcial. Todos los pastores que nos están respaldando. Barinas, el Pastor Damas o la Pastora Antonia. Siempre pendiente del trabajo. Pastora Orfa, que Dios le bendiga. Bienvenido. Quiero darles una palabra de parte del Señor. Yo, humildemente, soy el canciller de la obra Luz del Mundo. Alguien me preguntó, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece la palabra canciller en la Biblia? ¿Y de qué se encarga el canciller? Segunda de Crónicas, capítulo 34. No voy a predicar aquí, sino aclararle por qué la palabra canciller. Segunda de Crónicas, capítulo 34, 8, dice. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Jová, hijo de Joacás. ¿Qué? ¿Qué? No oigo, no oigo. Jová, hijo de Joacás, para que reparase la casa de Jehová su Dios. De ahí nace el cargo que hoy, humildemente, el Señor me entregó a través del Pastor Puerta y lo represento a mucha honra. Hoy tenemos el tema Cuida tu corazón. Primero de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. No quiero que nadie camine ni afuera ni adentro. Pero quiero que usted se mantenga ahí escuchando una palabra que le voy a dar desde lo profundo de mi corazón. Porque la vida de alguien va a cambiar esta noche. La vida de alguien va a cambiar esta noche. Hay gente aquí que tienen ministerios de mucha honra y todavía no lo saben. Hay gente aquí que son millonarios y todavía no lo saben. Yo se los voy a hacer saber. Saludos al Pastor Puerta, me está diciendo que está en compañía de Falfán, Jesús Falfán, el director de Notiluz. Saludos. Primero de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 7, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó. Y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que allí, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro cuantos hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritas, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Te darán dos panes, lo que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de qué? Que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Padre, que el nombre es poderoso de Jesús. Gracias por esta noche de generación de uno. Gracias por las autoridades, por las personalidades que nos han antecedido los cantantes. Ahora vamos a lo medular de tu palabra. Háblanos conforme al deseo de tu corazón y así lo transmitiré. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a la diputada que está en medio nuestro. Se me había olvidado saludarla. Que Dios me la bendiga. Abrazos. No hay un hombre sobre la faz de la tierra a quien Dios haya profetizado sin él buscar, sin él querer, como fue el rey Saúl. Saúl tenía como profesión cuidar las asnas de su padre. un día se le perdieron las asnas del padre y él las mandó a buscar. Él iba con su criado las asnas perdidas, como lo llamamos en el llano las burras perdidas. Saúl no sabía que Dios tenía predestinado para él un reinado y fue el único rey sobre la faz de la tierra que se convirtió en profeta. Iba buscando unas burras y se encontró con Dios. Algunos tendrán burras perdidas. Algunos que me están escuchando tendrán las asnas perdidas y tienen días buscando las asnas, pero Dios está aquí para decirte las asnas las vas a encontrar. Cuando llevaba a cierto tiempo buscando las asnas, él le dijo al criado ya papá no está preocupado por las asnas, creo que está preocupado por nosotros. Vamos a regresar. El criado le dijo aquí hay un hombre en esta ciudad que es un vidente, es un profeta y que Dios le habla. Dios le da las coordenadas y de seguro ese hombre nos va a decir dónde están las asnas. Y él dijo pero nos vamos, vamos a llegarle al profeta al vidente con las manos vacías. Y el criado le dijo tengo un cuarto de ciclo de plata aquí. Cuarto de ciclo de plata es como decir medio. De un bolívar como decir medio. Y llegaron con eso donde el vidente y la Biblia dice que un día antes ya Dios le había hablado al profeta Samuel y le dijo de tierra de Benjamín viene un hombre que canta con las burras perdidas. Prepara el aceite y úngelo porque me lo he preparado para que sea rey sobre Israel. algunas personas que me están oyendo aquí o afuera no saben que Dios lo está preparando con un ministerio poderoso y estarán pasando por momentos de angustia por momentos de dificultad pero el Señor te dice las asnas van a aparecer porque yo he puesto sobre ti reino he puesto sobre ti corona espérense que estoy haciendo una plataforma hermano porque viene un re más poderoso y él se le presenta y el vidente le da las coordenadas camino a la tumba hacia la tumba del sepulcro de Raquel que vas a conseguir con tres hombres uno lleva panes uno lleva vino uno lleva frutas te vas a conseguir una compañía de profetas te paras allí alabas el nombre de Jehová ellos tendrán sartreo tendrán arpa tendrán danzas una fiesta como generación de honra y allí tú vas a profetizar esos señores nunca se había visto en Israel que un rey profetizar ese se convirtió hasta en refrán según la Biblia la gente decía y Saúl entre los profetas todo el mundo sorprendido de que el hombre que tenía las asnas perdidas profetizar dentro de la compañía de profetas pero Dios lo había destinado así levántame la mano así te dice el Señor muchas personas te han criticado muchas personas te han menospreciado pero hoy estás en generación de honra y estás profetizando levanta la mano y digo profetizo que sobre mi país vendrá bendición profetizo que soy un siervo o una sierva o una sierva del Señor ahora Dios le dio a ese hombre tan extraordinario reinado lo sacó del anonimato y lo colocó le colocó corona sobre su cabeza y honra lo sacó de ser un arreador de burras a ser rey sobre Israel el Señor le dice así a usted mujer hombre joven yo en un momento determinado de la vida te sacaré del anonimato y te montaré sobre ciudades sobre gente sobre muchas personas para que prediques con unción para que profetices con unción y que la gloria de Dios caiga cuando tú hables entonces yo me pregunto pero Dios Santo no saque ese hombre del anonimato le entrega una corona lo coloca a profetizar de manera que todo el mundo supiera que el hombre lo había llamado Dios al reinado y cómo es posible que ese hombre muera tan trágicamente cómo es posible que ese hombre que Dios sacó del anonimato muera de una manera tan vergonzosa se clavó una espada le dijo a su lugar teniente a su paje de armas chico mátame porque no quiero morir de manos de mis enemigos él se clavó una espada y muere un soldado que estaba por allí cerca porque el paje de armas no lo quiso matar dijo mi rey esta espada no fue hecha para matarlo a usted esta espada fue hecha para protegerlo y yo soy leal a usted no me diga que haga lo malo porque yo soy leal entonces usted me preguntará porque un hombre con un testimonio como ese muera tan trágicamente y le tengo la respuesta porque no cuidó su corazón se envaneció nunca entendió lo que Dios le puso en su mano nunca entendió de donde venía y hacia donde Dios lo quería llevar yo le voy a decir algo la responsabilidad de Dios es limpiar su corazón cambiar su corazón pero la responsabilidad suya es cuidarlo Dios le puede limpiar el corazón Dios le puede dar un corazón nuevo pero Señor Dios no se lo va a cuidar usted tiene que cuidar su corazón yo no sé quien me está entendiendo esta noche hermano Dios le puede dar un corazón nuevo le puede limpiar el corazón pero nunca se lo va a cuidar porque Él manda que todos de toda cosa guardar guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida no es responsabilidad de Dios guardar el corazón nuestro es responsabilidad nuestra saber de donde vengo saber lo que Dios puso en mi mano saber que lo que tengo me lo dio Dios en su misericordia porque vengo de ser un arriador de burras vengo de lo más humilde o vengo de cualquier abolengo de familia pero nunca podría alcanzar la salvación porque la misericordia del Señor me alcanzó me guardó y me puso como príncipe de su pueblo oh oh alabado hacia Dios Dios le ha entregado a la obra luz del mundo el ser la obra más grande en este país fuimos llamados a ser la obra más grande en este país humildemente predicando en los barrios en los hospitales en las cárceles donde a nadie se le predica el evangelio allí se mete la luz del mundo porque sabemos de donde Dios nos secó y hemos de cuidar el corazón Saúl se equivocó Saúl creía que él merecía ser rey Saúl creía que él merecía que el profeta echar aceite les voy a dar un texto que sé que los va a sorprender impresionantemente 1 Samuel 1 Samuel 15 versículo 27 y 28 cuando Saúl pensó que él merecía el reinado y quería hacer lo que le viniera en gana Jehová lo desechó lo tuvo por poco porque lo desorró hay gente que anda brincando saltando del timbo al tambo y no le dan cuenta a nadie eso se creía Saúl no escucho la gloria a Dios 1 Samuel 15 27 miren esto y volviéndose Samuel para irse él quien es él Saúl él se hació de la punta de su manto y cuando lo agarró de la punta del manto el manto se rejó primera de Samuel 15 27 y volviéndose Samuel mucho silencio aquí yo quisiera un gloria a Dios hermano porque no cuidado que nosotros no somos bautistas hermano y volviéndose Samuel para irse Saúl entró en desespero y asió de la punta de su manto y éste se rejó entonces Samuel le dijo Dios va rasgado hoy de ti el rey de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú ay ay esto está agarrando candela viene el rema viene el rema te voy a decir algo que Dios te mandó a decir le voy a decir el rema profético cuando Saúl se cree la última Coca-Cola del desierto Dios lo desgarra y agarra y le dice a Samuel honrame delante del pueblo y Samuel hace para irse y Saúl lo agarra y le rasgó el manto tenga cuidado usted que me está escuchando en esta noche tenga cuidado como usted entre en un corazón en desobediencia y vaya donde el profeta y Dios le diga al profeta guárdale silencio a ese hombre o a esa mujer no le suerte nada y usted le agarra el palto al profeta y se le rompa el manto proféticamente significa que Dios quebró el reino se quebró el ministerio se lo quitó aguántese no aplaudan y la Biblia dice que Samuel le dijo te voy a decir algo lo que ha pasado hoy con el velo rasgado es que Dios ha quitado el reino de tu mano eso me estremeció el alma Emilio eso me estremeció el alma cuando Samuel le dice Dios encontró a alguien mejor que tú no se crea el mejor predicador porque siempre va a haber alguien que predique mejor que usted no se crea el mejor pastor porque siempre va a haber alguien que pastore mejor no se crea el que mejor danza porque siempre va a haber alguien que danza mejor que usted no se crea el mejor cantante porque siempre porque siempre siempre va a haber alguien que cante mejor que usted así que toda la gloria y la honra es para el Señor dígale Señor lo que yo tengo me lo da yo siento yo siento usted me pongo de pie oh 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 no me creo lo que no soy no me creo lo que no soy toda la gloria es tuya toda la gloria es tuya ¿sabes por qué llamamos este evento generación de honra? porque otros sembraron antes que nosotros otros sembraron siéntate un momento hay otros que sembraron antes que nosotros se comieron los cocos los pelaron con los dedos con los dientes ahorita nosotros comemos agua de coco con pitillo pero no se crea mejor que nadie señores porque hay gente que está rasgando velos hay gente que no se sujetan a nadie y están rasgando velos y el Señor dice no te creas lo que no eres porque estás rasgando el velo y yo tengo a alguien mejor que tú levanta la mano y diga Señor no quiero rasgar el velo de nadie quiero saber que lo que yo tengo viene dado del cielo hay algo que me llamó la atención profundamente primero de Samuel 15 35 dice y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y lloraba y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl sobre el rey y se preguntará qué significa esto pastor que Samuel nunca más haya visto a Saúl quiere decir que Saúl cuando no cuidó su corazón perdió a su mentor profético nunca más lo vio permita Dios que los que hoy nos están escuchando que los que hoy nos están viendo sepan que en Venezuela en Latinoamérica hay un Samuel hay un vidente que se llama Jaime Van Puerta y que Dios nunca ha dejado que su palabra caiga a tierra si algo tengo por certeza es que Dios nunca ha permitido que a nuestro padre espiritual caiga su palabra tierra es un Samuel yo le digo pastor usted es un Samuel de los últimos tiempos la visión que Dios le ha dado ha trascendido en los años por eso colocó a generación de honra como punta de flecha para bendecir ciudades como varinas y yo vengo como siervo del Señor a decirte a ti que Dios te ha levantado y ha puesto corona sobre tu cabeza y en la obediencia Dios te bendecirá porque tú estás levantando una generación de honra hay algo que Saúl nunca entendió Saúl nunca entendió que Dios siempre prepara alguien mejor que nunca se crea que si usted entrega la congregación la congregación se va a caer al contrario profetizo que varinas crecerá como nunca este año oh oh está tronando varinas está tronando varinas oh levántame la mano y recibe esta palabra yo levanté aquí en varinas Saúl óyeme los que están afuera y los que están aquí yo levanté dice el Señor Saúl Saúl es aquí en varinas que no valoraron la honra que les di pero hoy levanto una generación de honra una generación que entiende la visión de la obra luz del mundo una gente con un corazón nuevo hoy levanto sobre varina hombres y mujeres de Dios que bendigan en el mundo van al mundo oh 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 guanari de cualquier barrio varinas de cualquier barrio varinitas el Señor dice así sobre este estado voy a profetizar señores captura esta palabra profética la Biblia dice que Samuel nunca más volvió a ver a Saúl el manto profético de Samuel se apartó para siempre de Saúl hoy Dios está levantando una nueva generación de David David que son pastores de ovejas que se enfrentarán a gigantes y que los vencerán oh 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 siento la gloria siento la gloria oh oh fluye fluye muy bien levántame la mano tú conociste hoy dice el Señor hoy yo traje los David y las David que están hechos conforme a mi corazón y deseché a los Saúles que le perdonaron la vida a Gat que le perdonaron la vida a los Diamanet que trajeron lo anatema para Dios pero hoy levanto gente de fe veo al Señor con las manos abiertas quiero que te pongas de pie quiero que le digamos Señor diga conmigo Señor yo me arrepiento hoy no quiero ser un Saúl quiero hoy limpiar mi corazón llévate la mano derecha al corazón y di conmigo Padre celestial humilde como un niño que entrego mi corazón limpia mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca hoy me declaro un hombre o una mujer conforme a tu corazón Señor gracias levante la mano y diga soy de Cristo soy de Cristo mira Dios le dijo a Saúl y no lo valoró después que tú estés entre los profetas haz lo que te venga a la mano porque yo estaré contigo hoy no se lo dice a Saúl hoy te lo dice a ti hoy dice el Señor levanta tu mano derecha cuántos quieren el poder de Dios hoy te entrego el poder hoy te entrego el poder Marinas eres bienvenido a este lugar quien puede igualar el que estés conmigo no lo puedo pagar aunque existan los amores los regalos y los dones levanta la mano los abrazos los aplausos descubrí que es lo mejor tu presencia es lo mejor los amores los regalos y los dones los abrazos los aplausos yo descubrí que es lo mejor mire mire tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida Señor voy a pedirle a los pastores pastoras que suban aquí para que me ayuden ahora tómale la mano que tienes al lado el Señor me dijo hijo voy a levantar una generación de honra en Marinas usted que trajo un familiar enfermo algunos que cargan las asnas perdidas voy a pedirle al director que suba conmigo vamos a hacer una oración relámpago vamos a entregar el poder y la autoridad de Dios ¿cuántos lo quieren? duro ¿cuántos lo quieren? tómale la mano que tienes al lado y levántese tú vas a estar entre los profetas hoy y la Biblia dice y después que estés entre los profetas haz lo que te venga la mano porque yo estaré contigo el Señor está llorando con alguien esta noche Gilla tu presencia es mejor un momento el Señor está llorando con alguien aquí alguien aquí le está diciendo Señor no quiero ser un saúl no quiero ser un saúl tu presencia es mejor que la vida que la vida es el Señor tu presencia es mejor quiero escuchar la multitud tu presencia es mejor arriba tu presencia es mejor que la vida el Señor tu presencia es mejor tu presencia es mejor tu presencia es mejor que la vida el Señor tómale la mano tómale la mano Toma de la mano Toma de la mano Que la vida Levanta la mano y dile Tu presencia Quiero escuchar la multitud Vivo quiero escuchar la gente Que la vida Otra vez Tu presencia Duro Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida Otra vez Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida Toda la multitud Tu presencia es mejor Afuera, afuera, afuera Arriba, arriba Tu presencia es mejor Que la vida Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Dios está llorando con ustedes Pastores El Señor te dice así Señor toca Toca a los pastores En la unidad del Espíritu Dios ha llorado contigo Dios ha visto tus lágrimas Nunca más Lubis Te sientas sola Yo te llevé a las islas Yo te bendigo Impresionante No te rindas Marcial no te rindas Tu presencia es mejor Emilio así te dice el Señor Venezuela crecerá como nunca Luz del mundo Crecerá como nunca Porque somos Generación de honra Tu presencia es mejor ¡Gracias!